El presidente López Obrador volaba de Manzanillo Colima a México cuando, en las redes sociales, un video difundido por supuestos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, mostraron lo que parece ser una suerte de arsenal y de la capacidad de fuego que tiene este grupo. Evidentemente se trató de un mensaje, de un mensaje de desafío. ¿A quién? Pues a las autoridades, al Estado, al gobierno. Bueno, los sujetos coreaban el nombre del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, con la frase Pura Gente del Señor Mencho, y algunos vehículos que aparecieron en el video, con camuflaje militar, con las siglas escritas del cártel Jalisco Nueva Generación, en el que se podía leer Fuerzas Especiales, Grupos de Élite, en las puertas. Les decía que el cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales que más rápido crecimiento ha tenido en el país, por lo menos en la última década. Actualmente sostiene una confrontación directa con el cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato, que lidera a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, y con una decisión también del cártel de Sinaloa en Jalisco. Es un grupo al que se le atribuye, además, haber sido el... o haber perpetrado el atentado en contra del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hace cosa de tres semanas, aquí en la capital del país. Bueno, eso sucedió el fin de semana. Esta mañana, en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a esta provocación y a este video que el fin de semana pasado se colgó en redes sociales y que fue evidentemente retomado y difundido por varios medios de comunicación. Aquí, en Claro Directo MX, retomamos esa información. Por cierto, el presidente esta mañana pidió a la población que tenga confianza en su gobierno, en su gestión, para pacificar al país, aunque el presidente se quejó esta mañana del tratamiento, de la difusión, lo que él calificó como la apología del delito. El presidente criticó esto, que se difunda y que se le dé tanta importancia a este tipo de videos, pero además, el presidente, en esta queja que puso esta mañana por el tratamiento mediático a este tipo de videos, el presidente sostuvo que su política seguirá siendo la de abrazos y no balazos. Esta mañana, el presidente agregó dos conceptos más a su política de seguridad. Dijo que él no acepta la ley del talión, como lo establecía el Viejo Testamento, que él está a favor de hacer la paz para atacar al mal, como lo dice el Nuevo Testamento. Así fue como lo dijo. Imagínense estas cosas, nunca se había difundido tanto, un video así, hasta los intelectuales, orgánicos y no orgánicos, difundieron, fue una gran noticia. Pero a ver si lo encuentras donde habla de que yo solo los acuso con sus mamás y que abrazo. Fíjense las mentalidades, aún con ese enfoque. Pues yo sigo sosteniendo lo mismo, yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano y el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, pues no. No, eso está en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ya es otra la doctrina, me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento. Si bien el presidente López Obrador insiste que no hay que hacer la guerra, que abrazos y no balazos, que no lo que dice el Viejo Testamento, sino lo que dice el Nuevo Testamento, de su molestia por la difusión de este video, la verdad de las cosas es que en el país, en diversas zonas, lo hemos venido insistiendo, a pesar de la contingencia sanitaria del COVID-19, la actividad delictiva sencillamente no cede, no cambia, no baja, no se modifica, al contrario, crece, se complica, se agudiza. Bueno, esto fue lo que pasó este fin de semana en la comunidad de La Bocanda, en el municipio de Aguililla, donde continuaron los enfrentamientos armados en la zona entre Fuerzas Federales, esta ocasión Fuerzas Federales y la llamada Alianza de Cárteles que conforman la familia michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Este sábado, lo que ustedes vieron y escucharon, se registró, este sábado fue un nuevo encontronazo entre Fuerzas Federales y supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación. El saldo que dejó este enfrentamiento armado fue de cinco presuntos delincuentes muertos, dos elementos de la Guardia Nacional heridos, según informó la propia Fiscalía del Estado de Michoacán. Los hechos se registraron en la comunidad de La Guaje tras un operativo que encabezaron elementos de la 43ª Zona Militar donde buscaban detener a César Sepúlveda, alias El Voto, líder del cártel de blancos de Troya, que junto con la familia michoacana y otras células delictivas conforman la agrupación con presencia dominante en la Tierra Caliente. El enfrentamiento se dio 24 horas después de que el cártel Jalisco Nueva Generación difundiera el polémico video en redes sociales en el que se mostró parte de su arsenal y lanzó un desafío al gobierno federal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!